¡Ey! ¡Muy buenas sagas! Estamos hoy lunes, inicio de semana, ya que ayer hubo Terraria ¡Hoy hay fucking Minecraft! Donde no, ya me aburre más el pinche Minecraft Me aburre ya más el Minecraft Pero bueno, estamos en Minecraft y ya tengo, ahora sí ya tengo con mi skin Ahora sí ya se me ve mi skin ¡Por fin se me ve mi skin! ¡Ay cabrón! ¡Pretala la X! ¡Por fin! Pero bueno misiren, estamos hoy lunes, putilandas, donde yo estoy solo, porque quise grabar solo Porque ya se acordarán lo que pasó en el capítulo anterior, que fue un puto fake Pero bueno, olvidemos eso y antes de pasar con el tema de hoy Voy a comentarles de que, vamos a hacer primero la casa Pero de comentarles de que, estoy pensando, hay pauta Y aquí hay un creepy que me ve y me quiere matar el muy hijo de perra Hay pauta para que entren nuevos integrantes Sí, sí lo hay Eso lo vi con, eso yo lo estoy viendo solo porque hemos sacado gente que ni siquiera Gente que ya ni siquiera se conecta, ni me habla, ni nada Y uno que se enojó Uno se enojó, el muy cabrón se enojó y no sé por qué No es porque no, no, ay cabrón, que, ¿dónde está Londesita? Aquí está Londesita Porque no abriamos el servidor y nada más, no le hacíamos caso Pero no mames, también no estamos, todo el día del mundo no estamos en la computadora Cabrón, menos yo, yo estoy en la gran parte de mi vida En, en, ¿cómo se llama? En, trabajando, nada más La mayor parte de la, de la hora Puta madre, sí, aquí también tengo, ya, 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 ya Vieron cómo utilicé el creativo ahorita para meterme Ah, perros Todo uso filler, el filler ultra usos Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Ay cabrón, yo mis mamadas Lo bueno que ya podemos hacer más Sí, hay pauta de que entre tres más Pero les voy a poner unas buenas cosas porque Ya vemos que no ha resultado bien nuestras cosas Y ya me equivoqué, sí, ya me equivoqué en meter esos bloques Pero bueno mis celerinos La cosa está ahí pinche creepy Ay cabrón, esto no es La cosa está de que los nuevos integrantes Tengan buen audio Van a grabar su primer capítulo conmigo Bueno, van a estar conmigo Y, importante Bueno, eso lo voy a quitar porque no lo necesito Importante Que hablen, por favor Que no se queden callados Que hablen, por favor No, neta, me desesperan Cuando hablo como el otra vez La neta No supe qué hacer ya después Porque el wey no abrió No Hablaba para nada Déjame quitar esto Y ya sé cómo hacerlo Y sí, no hablan a nada Y yo de verga Ya valió verga Este pinche capitulín feo, wey Sí, ya valió verga Y yo de verga ¿Por qué, diosito? ¿Por qué? Y sí, estoy un poco malo Lo cierto es que me estoy ahogando Perdón, perdón Pero bueno, hay pauta Ya saben las reglas Buen audio Que hablen Y mayorcitos de edad Por favor Por favor Y bueno, vamos a pasar con el cap Con el Vamos a hablar hoy De En qué trabajo Si leen algo Que no he hablado En Aquí con ustedes De En qué trabajo ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Pim pa Pim pa Déjame poner esto acá Sí, sí, sí Tengo buenas ideas locas Y sí Ah, chingue su madre A ver cómo va a quedar Adentro A ver Cómo queda Cómo queda Cómo queda ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Cómo queda Medio Echidiciente ¿No? Pero bueno Misileninos Sí, la voy a hacer chiquita Esta zona ¿Qué zona? Mi cabezona ¿En qué trabajo Misileninos? ¿En qué me desempeño En mi vida Diaria Día por día Y que pendejadas hago Bueno, trabajo en una empresa Que se llama Duracell Que Duracell, la de las pilitas Si, esa mera, la de las pilitas En trabajo, déjame dejarme Esto mejor por aquí, me conviene más Ay cabrón, cual es Vamos a mejor Quitarlo primero, y si ya Y si, trabajo Baterías para carro, perdón Baterías para carro Hechas por Duracell O que aquí en Guadalaj, cabrón Ay Dios mío, como me encanta equivocarme Si, y lo que yo hago es Además de venderlas, además de Echarme mis labias Como los putos chilangos De fucking mierda, que esos weyes son bien Pinches labias Además de eso También estoy en la parte administrativa Es Un puto estrés a veces Y llegar, prenderla, ahí si estoy Casi todo el día en la compu, ahí si Porque necesito revisar facturas Necesito que revisar Que a veces el jefe necesita Encontrar Que me pide que busque Cualquier tipo de Cualquier tipo de ¿Cómo se llama? Cualquier duda que tenga Yo la busco por internet rápido ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sin las facturas Mandarlas para que las Paguen las baterías Luego me llegan Tratar hermosamente A la gente Que es una hija de Perra La gente Pero tratarlas Muy bien No demasiado bien Diría yo Cabrón Porque ya ven Cómo hay cada Pinche persona Ustedes mismos saben Que hay cada Pinche persona Mamona Hija de su Reverenda Concha Peliloja De la hermana De la estúpida De la otra De la que le parió Mamonsísima La gente Que a veces hay Mi cabrón Aquí vamos a poner Unas ventanales ¿No? Sí, 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 sí Y sí En eso me desempeño Un poco Ni Yo estoy trabajando De Ay cabrón De las 9 de la mañana A veces llego Como a las 10 Porque tengo que hacer Otras cosas También Del trabajo Y salgo a las 6 De la tarde La neta Sí es accesible Para mí el trabajo Porque tengo tiempo Los sábados Trabajo Mediodía O sea De 9 a 3 de la tarde Nada más trabajo Pues no mames Súper a gusto Cabrón Súper a gusto Trabajar estas horas Nada más La neta Se los digo Trabajar nada más Esas horas Es súper buena Cabrón Porque no te estresas Tanto No mames Llegas bien a gusto A tu casa A la noche No me gusta No me gusta casi Trabajar de noche Porque es un estrés Llegar a la noche Yo nomás quiero llegar A mi casa Tragar Descansar Y a la verga La vida A la verga La vida Así nomás se los digo Y sí A ver A ver A ver Y sí A cabrón Uno dos A cabrón Oh pequeños Oh pequeños Ah no mames Ya me apareció Al bitboy Moreno 79 999 Y sí Sí me gusta Mi trabajo Me preguntarán Sí sí me gusta Ay cabrón Pues sí me gusta No es estresante Como digamos Como otros trabajos Que te traen Negre Además de que me pagan bien No me negrean En realidad No me negrean Así que yo trabajo A gusto Me siento a gusto No me quejo todavía Aunque a veces Sí me quejo Por las Putas mamás A veces del jefe Que ay Dios mío Parece que no pueden Hacer las putas cosas Es que se les va a caer Las putas manitas Para no hacerles Las cosas cabrón Sí a mí me gusta Tirar mierda A veces me gusta Tirar arena ¿Por qué? Porque me gusta Como me encanta Y sí A veces Imagínense decirles Enfrente de la puta cara También se los diría Güey a mí me vale verga No me importa Si pierdo el trabajo A mí me vale verga Vamos y buscamos otros ¿Cuál es el pinche problema? O nos dedicamos a YouTube Como Mi hobby YouTube Ah no Es mi sueño Ser YouTuber Y todo el pedo Yo nomás le comparto Parte de mi vida Y parte de mí Hacia ustedes Nada más Pero sí Total Nada más Estoy ahí Todas esas zonas Los que son de Guadalajara Bueno Esa marca está En muchas partes ya En muchas partes de México Ya está esa marca De las baterías Duracell Por medio de carro No mames Que verga Estoy poniendo bloques Y también otro amigo Quiere entrar a la serie Que puede ser Güey Si me comentas este video Va Entras cabrón Entras Porque no me lo pediste Es bien Te lo dije Güey Pídemelo bien Y parece que ese güey Juega a las putas en chiles Porque me lo dije Al chile Quería entrar Y al chile No son las cosas Así lo sabes Ah verga Güey Me está quedando bien bonita Mi casa Güey Ay güey Vamos a dejarlas abajo Aquí Y aquí Para que no entre Ningún puto mob A castrar Porque ya saben Cómo lo son los mobs Mobs Aquí de castrocitos Aquí Hacemos Cerramos acá Y aquí Hay que hacer Como la zona De cofres Hacemos una zona Abajo O arriba Mejor arriba No Acá con escaleras Acá bien chingona Donde La zona va a ser De Si yo sé Es castrosa Hacer todo el puto Día Así que entre cámaras Y todo el pedo Voy a terminarse la casa Minar más A ver si me encuentro Diamantes Que esperemos Que me encuentre Más diamantes Que es lo que necesito No urgentemente Urgentemente No Pero si necesito Un poco más De diamantitos A ver Ahí está La parte de atrás La vamos a hacer planita Porque es lo que necesitamos Una parte plana Plana De aquí a allá Planita Y jamás Esta restón Lo bueno que no me está dando Bajones de FPS Porque aquí En esta serie Ahorita No hay nada De restón No es lo bueno Que no hay nada Ni hecho por mí De restón Ay hijo de tu puta madre ¿Qué es que no te escuché? ¿Qué es que no te escuché? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hijo de puta ¡Ay hijo de puta! Lárgate a la verga No mames No me acordaba Que tengo que iluminar Toda esta parte De mi mundo Si no Me va a llegar Todo Güey A ver A ver A ver Una silla Porque aquí la cosa Está muy muy grave La casa va a quedar Chida Chida No tan chida Como esperábamos ¡Ah cabrón! ¿Vieron? Bueno Creo que voy a cortar Esta parte Porque me dio Un bajón Es como si la compu Se hubiera trabado Güey ¿Qué pedo güey? ¿Qué brujerías son estas Cabrón? ¿Qué brujerías? No me embrujen Hijos de la verga También hice Si vieron Hice el horno automático Nomás porque Neta Me harta Eso de estar Picando De estar quitando Las cosas Yo mismo Me enfado Un buen rato Mejor que se vayan Solas ¿Saben que tenemos Un spawn de zombies? Lo tenemos por ahí Pero sigo comentándoles De mi trabajo Hay veces que sí Es enfadoso Porque No mames Me llega cada gente Pendeja Cada gente Marra Que quieren baterías Fácil fácil De un peso O sea Baterías para carro No hay ninguna Baratita cabrón A menos de que Diz que sean reconstruidas A mí no me chingues Cabrón A mí no me chingues Cabrones Neta Hay cada gente Pendeja En este mundo Que no mames Deberían de desaparecer De la faz de la tierra Porque No 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 Nomás me hacen emputar Como ahora que estoy Grabando domingo Nomás una señora Ah no es que me venden Una batería más barata Y allá Nomás le digo No pues váyase para allá Pero nomás le dije Además de eso De que No le vaya a reclamar Cuando su batería Le falle Porque son buenos Para no dar garantías Además que sus baterías No son buenas Son reconstruidotas Ok No se pueden reconstruir Una batería Según yo Ah cabrón Pinche zona tan grandota Aquí ponemos Cofres Cofres Bueno 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 No la quiero tan grande En realidad No la tengo No la quiero tan grande Porque nomás va a ser La zona de cofres Una zona de cofres No necesita ser tan grande Ya en estas instancias De mi vida En cual Ya me voy a Ya no voy a subir Minecraft En cuanto me compre Una computadora Mejor Voy a dejar de subirlo Así como les digo Voy a dejar de subirlo Porque Ah Terra Minecraft Ya no Me interesa tanto Grabar Minecraft Ni Nomás me gusta jugarlo solo Así De jugar partidas Solo De Skyboy Solo No estar grabando Y que Ah no mami Yo soy un chingón Y no sé qué No En realidad ya no me interesa eso Porque no Bueno Nunca me he interesado Lo que me interesa Es jugar por mi solito Y divertirme por mi solito Y con amigos A vez en cuando Puede ser que en directos Pues sí Directo de Minecraft Directo acá Nomás me falta mi computadora Sí Hubo un bajón Ahorita en mi computadora Que me está dando Unos pinche lagacitos Chiquititos Pero sí Creo que fue fallo De la computadora Bueno Total Ya casi vamos a Bueno Falta poquito Para acabar este Capitulini Titirini Ninirini A ver Vamos a dejarnos Estas cosas acá Vamos acá Nomás es que no puedo Poner un cofre Ah cofre tú Un bloque Ay cabrón Ay cabrón O pequeños O pequeños Me tramo a este cabrón De BitBoy Moreno Por el pich pedofil Hijo de la verga Pero sí Mmm Trabajar Bueno mi trabajo No es nada 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 Pero les los digo Nada Difícil Güey Súper fácil Mi trabajo No tengo que hacer Grandes cosas más Que atender bien A la gente Con una pinche Sonrisota De día a día Nada más No necesito Estar acá Estresadote Como otros trabajos Que te negran A mí no A mí no me negran A mí Todo está Todo bien Todo correcto Y yo Me pinches Alegros Ya Ahorita ya estoy copiando A todos los pinches Youtubers Pinches Y le Fasante Hija de la verga A ver Vamos Ahora sí Bueno esta zona Chiquita Está bien En realidad Sí Qué culera Casa Güey Siler Primera vez Que ven a Siler Construyó una casa Toda culera Vamos a hacerlo Dos más de altura Neta Me paso De pendejo Güey Neta Yo para hacer Casa Es alguien Que se meta A la serie Que si Grabe bien Y toda la cosa Que haga la casa Mejor Porque esa Es una puta Porquería De casa Aunque la serie De putilar Es la primera Sí me gustó La casa Porque Sí me gustó Porque si la construí Acá chido Pero esta casa Está quedando De su puta Madre Güey De su Ay cabrón De su pinche Madre Güey Arriba la voy a hacer Diferente Creo que va a ser Con estos mismos Pero con Yo no voy a construir Con 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 madera Ya saben Con vegeta Aprendimos Se los voy a repetir Que construir Casas De madera Las Terminan Que más No vamos a hacer Otros de altura Igual Déjame ir Déjame ir Ay güey Hasta con la Hago el puto Waterdrop No te Vayas con la Hijo de la Verga Tranquilízate Güey Sí 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 La pinche Computada Ya anda de mamoncito Todavía falta Editar Así que Espérate Todavía me falta Editar Así que espérate Ahorita te dejo Descansar En unas 3000 Horas Ay cabrón No es un bug Esto A ver Sí Vamos a subirle Una más Y ya Nomás una más Y ya la subimos De ahí vamos a hacer Unas cosas diferentes Para que la casa No 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 sé si Con este bloque Ahorita necesito Ir a minar Un verguero Lo bueno que tengo El pico de diamante Lo cual ya se está Gastando un verguero Que rápido se gastan Las cosas Voy a hacerme De hierros De hierros De picos de hierro Para lo mismo Aquí vamos a hacer Una de mis mamadas Que si no vieron Una serie de Ay güey Aquí Desconstruimos Aquí Aquí Y aquí Aquí es Todo el contorno Para arriba Y así nos la llevamos Hasta llegar Hasta Hasta el último Ziller construyendo Casas desde Antes Cuando jugaba Minecraft No construía Casi casas Me plantaba Abajo de la tierra Y vámonos Papá Vámonos Zapaita Vámonos Para que no nos maten Los cabrones Ya saben Cómo son los monstruos Así no Quiero regresar Esos tiempos En que Ziller Era un noob Para Minecraft Neta Me gustaría regresar En esos tiempos Cabrón Ay cabrón Ay cabrón A pequeñitos Me gustaría Un día regresar Cuando Ziller Era un super noob En Minecraft Y creía que apretarle Rápido Al mouse Se hacían las cosas Ya Se Hay otro Otro contorno Pues sí Ya no casi Ay cabrón Pensaba que las cosas Cuando apretaban mucho Se cortaban Pero no Comprendices que era Ay cabrón Aquí no va a quedar muy bien Pero bueno Da igual Así queremos hacer la casa No somos constructores Ni somos la gran Verga Para construir Eso sí Aquí voy a poner Un chingo De antorchas Porque son bloques Enteros En bloques medianos O sea Medios bloques No spawnean Los monstruos Aquí sí En bloques enteros Si spawnean Es algo de Mencra Que deberían También No sé Que eran Eso ya es normal De Minecraft Ay cabrón Qué pendejo Quitamos este Quitamos este Vamos a necesitar Más piedra De eso Así que Siguiente capítulo Ya vamos a tener Esta parte De la casa Construida No sé Dónde Hacer la parte Creo que abajo Vamos a hacer La parte Donde Va a ser Mi Mi pinche Cuartito Súper apetepórico Ay cabrón Es por aquí Bueno No importa Ay cabrón También Dígame otra Recomendación De juegos Que quiere Que le suba Que sean Clásicos Playstation 1 Nintendo 64 Super Nintendo Game Boy Ya sé Qué juego Voy a subir Ya lo tengo Previsto Ese juego De Model 3 Ya Ya lo tengo Previsto Así que Ese juego De Model 3 Lo van a ver En mi canal Mi canal Ay bueno Ya ni siquiera Puedo hablar Ese es el segundo Vídeo que grabo El primero fue El lleno Zelda Lo que vieron Lo que van a ver Miércoles Es que yo grabo Es que me pongo Un día para grabar La mayoría de todos Los vídeos de la semana Menos Terraria Terraria me tomo Un buen tiempo Y aquí yo no sé Qué vergas pasó ¿Qué vamos a iluminar bien? Vean Hasta con lag Hasta con puto lag Ay Dios mío Pues aquí tengo maderas Aquí tengo maderas Hay que hacer Estas mamadas A ver Aquí tengo mucho Porque juntamos Mucho carbón En las Entre cámaras Juntamos un chingo De carbón A la verga Ve la mejestridad De estas mamadas Mis mamas Misiler el mamón A la verga Qué perra casa Quedo Pero Pero bueno misilenos Aquí ya vamos a acabar Este capítulo De pinches Del pinches Minecraft Del que casi no le gusta En mi canal En Minecraft La neta Sean sinceros Les gusta o no En Minecraft En mi canal Porque si no No mames Me voy a agüitar Un chingo Voy a llorar Espero que mis Pendejos ponen A la verga Como que hay jueguitos Aquí en mi casa Ahora Bueno A ver si hay un No mames Mi casa Súper chingona Súper chingona No No mames Súper chingona Se parece A la de Putilandia A la primera Pinche temporada Cabrón No mames No mames Si le No me vas con mamadas Las que me das También No mames Che casa Culera Culera Don culera Cabrón Aquí vamos a poner Cristal Y aquí también Aquí vamos a poner Cristal también Creo que una de esas Partes Esta Y esta Vamos a ponerla De cristal Para tener una vista Estaban venidos De cofres Cofres Aquí voy a tener El horno El horno Cofres Cofres Y nada más Mis silenios Si nada más Así está de chiquita La casa Muy muy Pequita La casa Pero Bueno mis silenios Espero que les haya gustado Mucho Este capítulo De Terraria De Terraria Tu pendejo Pendejo Don pendejo Pero bueno mis silenios Espero que les guste Les haya gustado mucho Este capítulo De Minecraft Que se vayan Y se suscriban A mi canal Y bueno Que tengan un bonito Inicio de semana Ya sabes Suscribiros Importantísimo Suscribirse Y compartir este video Ok Y los demás Y los demás Y así mero Y bueno mis silenios Bonito fin Inicio de semana Y nos vemos hasta el próximo Vídeo Adiós Adiós Adiós